Chiquitines, chiquitines, ya casi llegamos a medio mes y las tarjetas siguen regalándose Así que si ustedes quieren tarjetas, llamates, pases, elite y todo lo que quieran de Free Fire Simplemente suscríbanse, activen la campanita, dejen su like y compartan este video con al menos 3 de sus amigos Y comenten su ID las veces que puedan, ya mismo Y que pasen gracias a un nuevo video, el día les traigo un nuevo videito, bastante pero bastante bueno Bastante pero bastante importante y sobre todo de esta sección favorita de los videos que tanto aman de este canal De los videos que sobre todo les gustan muchísimo de este canal Pues bien, básicamente chiquitines, nada más sin mencionarles de que código, código y código, código, código Reclama código, código, código y básicamente chiquitines, ustedes creo que ya saben un poquito de que va esto Ustedes creo que ya saben un poquito más o menos como esto Pues bien, chiquitines, básicamente acá bajito, en la primera, segunda y tercera línea de la descripción Yo les voy a dejar unos links y los cuales son links, los va a dirigir a una página intermediaria Básicamente, como saben, este tipo de videos por la parte de la pantalla no están viendo absolutamente nada Solo los links y un par de flechas, pues bien, eso es lo que hay Básicamente, chiquitines, en los tres links que están en la descripción Que por cierto, son los mismos En esos tres links ustedes van a poder conseguir estos códigos Fácil, sencillo y rapidísimo sobre todo Entonces, chiquitines, no me queda nada más y nada menos que decirles No me queda nada más y nada menos que mencionarles Que vayan a reclamar estos códigos, básicamente Así que chiquitines, links acá bajito, en las primeras líneas de la descripción Por mi parte, eso será todo Nos vemos en la próxima Adiós, bye Adiós, bye